Muy buenas de Pixar Aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus Plus, 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 así, así Y hoy vamos a, pues, vamos a volver a jugar a ver si consigo enseñaros el final de una vez Ya lo he visto yo A ver, yo creo que ya que he visto muchas cosas de Afterbirth Plus a espera de un parche de Edmund Porque el DLC no está mal y trae muchas cosas que todavía no se están teniendo en cuenta Pero, tengo que hacer una valoración He jugado ya tres días, ¿vale? Este es el tercer día Y siento que tengo que hacer una valoración Creo que el DLC se ha quedado corto A nivel de, vale, han querido abarcar mucho Han querido meter muchas cosas Pero, no está pulido Siento que me ha dado un producto que no está terminado No me importa en principio porque el precio no es el de un AAA Y Edmund, confío en que como con Afterbirth Plus, creo que ha sido incluso peor la salida Como con Afterbirth pulirá esos fallos y veremos a ver si no es una cosa que ha metido a posta para un easter egg No creo, esta vez creo que no es así, que creo que ha tenido muchísimos fallos de salida El juego de por sí Y así están las cosas en principio Yo, bueno, espero que no... Que lo arreglen Porque hay mucha gente quejándose Bueno, ahora estos días un poco menos Pero hay bastante gente que le está ahí dando a quejarse Y yo creo que como final del juego Podría haberse deseado un poco más Eso sí, hay mods para rato Aunque todavía estoy por probar las herramientas de mods Hay gente quejándose y diciendo que no son buenas No sé si debido a que no lo son o debido a que no saben programar Y entonces cree que las herramientas que no necesitan de programación no son buenas Pero yo confío en que pudiendo programar en Lua se puede hacer un montón de mierda Entonces puede haber mods muy interesantes Así que yo creo que estos primeros meses de Afterbirth Plus van a ser un poco más meh Porque no ha habido demasiado contenido Eso sí, igualmente es contenido Vamos a ver cómo se va ampliando Y de todas formas Edmui va a meter más cositas poco a poco Y cuando pasen unos meses probablemente será lo mejor que hayamos visto nunca Con la cantidad de mods que va a haber Va a ser una cosa increíble O sea, va a ser una flipada Así que nada, por lo menos esa es mi opinión, ¿vale? Hasta ahí mi opinión de Afterbirth Plus Ahora vamos a pasar a jugar ya de una vez Que ya es suficiente Cállate, despisa a nadie, le interesa tu opinión Silencio Así que vamos a ver Vamos a ver esto A ver Afterbirth Plus Vamos a jugar con Aisa Juegué el último, creo Magdalena le han metido cosas nuevas Ya estuve hablando hace poco que Magdalena y K Y... Y Lázaro Creía que iban a tener que meter cosas nuevas Y quería mejorarlos Pero bueno, vamos a jugar con Azazel En difícil Tengo que hacerme el nuevo grid mode En difícil con Azazel también A ver, Azazel es el personaje difícil Entonces he venido aquí a sacarme Para ver si puedo enseñaros ya el nuevo jefe A vosotros Y el nuevo ending Y ya con eso damos por concluido el juego Esto es como jugársela un poco, ¿no? La verdad es que no quiero usarlo Vamos a dejarlo ahí ahora mismo A ver qué, 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 qué Por si acaso Si en algún momento me veo muy bajo de vida Pues lo mismo me puede venir bien a usarlo, ¿no? Ahora mismo es un poco suicidio Hombre, este ítem con The Lost es buenísimo Pero ahora mismo es... Como qué cojones hacen, ¿sabes? Tará, 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 na, 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 na Una cosa que sí me ha molestado mucho son los portales, tío La gente se está quejando un montón Y yo lo entiendo Me parece absurdo que hay tantos portales Tan early en el juego Porque si en el último nivel Que luego vamos a ver Hubiese una burrada de portales Pues todavía Pero es que... O sea, solo en ese nivel Pero es que hay portales en todos lados Y es una cosa súper absurda, de verdad Que ya veremos igualmente Si puedo llegar al jefe nuevo Porque está justo después de Hash Entonces implica que tenga que poder vencer a Hash Que no siempre se puede vencer a Hash, ¿eh? Así que ahora veremos cómo vamos Tará, tará, ahí también uno de los jefes nuevos Las hermanas Karanchoa Que también me parece absurdamente balanceado También os acordáis cuando nerfearon a Azazela Al principio de... Del Afterbirth Que fue en plan, tío, qué cojones Es que no entiendo la necesidad de nerfear nada En un juego que no tiene multijugador, ¿sabes? No sé Y en el que todo es aleatorio No es como que tú eliges los objetos que pillas Sino que, bueno, es un poco aleatorio todo Entonces, ¿qué más dará? Que haya algo muy roto Si tiene que tener la suerte de tocarlo No sé, la gracia es hacer como el efecto snowball De ir tirando y tirando y tirando y tirando Pero bueno Que me quejo de cosas Pero que Afterbirth O sea, el DLC me está gustando Que no digo que no Pero hay que quejarse de lo malo Igual que luego decimos lo bueno Que ya vendrán muchas cosas buenas Cuando... Cuando Afterbirth Plus avance un poquito más Na, na, na Por ahora hay que ir a por el millón por ciento Y ya después de eso, felicidad Hijo de puta Mira la cara, mira la cara Oye, esto está grabando bien, ¿no? Eso sí, esas cosas que a mí me gusta mirar Cuando llevo unos minutos grabando Yep De hecho creo que voy a entrar a la sala de... De penes Voy a entrar primero aquí ¡Uh! ¡Qué útil! Gracias A ver, mejor que nada Pero yo qué sé Hijo de puta Lo he hecho porque soy guay Y ahora uso full Me han dicho también que hay cofres mímicos Que los... Te los tocas Y nada Y te pinchan Y son cofres normales camuflados Y es como Muy bien Eso era totalmente necesario ¡Au! ¡Uh! Un corazón doradito ¡Dorado! ¡Dorado! Y tengo que hacer algún trambol y combo con Boy De eso tenerlo claro Que tengo que buscar una manera de hacer un trambol y combo con Boy Con un millón de usables Con todo lo usable Y que vaya tirando todo lo usable a la vez ¿Te lo imaginas? Bueno El... El Ebris Fulsa es una locura Como te toque algún ítem de... De uso raro O sea, de... De uso instantáneo Te vuelves loco ¡No me lo puedo creer! ¡Hirillo! Puto asco, de verdad A ver, no me ha salido vida ¡Ah! Podría haber intentado ir a la tienda No sé No creo que hubiese... ¡Uh! Cosa nueva Little Horn Science No sé qué hace Pero Science ¡Uh! Steven Algo de vida estaría bien ¿Verdad? ¿Eh? ¿Eh? Así como dato A un contenedor de corazón O algo así bonito Hay las arañas nuevas Volando es que te la suda bastante La verdad Creo que en la tienda No hay ningún objeto de vida ¿Verdad? ¡Oh! Sí Está el paquete de tabaco Tío Pero no sé si... Debería haber ido antes A la tienda Antes de hacerme el jefe Me la apunto Para otra Fuck Ahora todo el mundo Despisa ¡Eres un puto malo! ¡Ah! Y yo... Pues vale Pues me parece perfecto Vamos a entrar a la tienda ¡Uh! Una biblia Qué útil ¿Verdad? Súper útil Súper useful Lo que sí Me voy a pillar esto Por pillarme trinkets Puta mierda ¡Uh! ¿Esto qué es? Tonsil Bueno Es algo No sé lo que es Pero es algo ¡Hostia! ¡Qué asco! De verdad El tema de los portales Y en el grid mode Es la cosa más asquerosa Que hay en la galaxia entera Tío Es como Pero tío ¿What? ¿Me han dado eso? ¿En serio? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que me ha soltado Un mierda justo antes Voy a morir Ahora es cuando El glasca no me estaría bien ¿Eh? Ya ves Percero Vale Dos de diamante Eso está muy de puta madre ¡Uh! Gracias ¿Este pavo se acaba de estas cosas antes? Supongo que sí Pero vaya ¡Ah! ¡Qué bien! Toda la habitación llena ¡Joder! ¡Deja de sacar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no dispara! Solo saca Vale Es una variante nueva Del Del Mierda este Tío Podría haber tirado Percero en verdad El rango Sirve Pero Pero Me Me la juego ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uf! 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 Esto viene de puta madre! No sé tampoco Por qué he hecho eso Es que si no iba a morir Necesitaba cogerlo A la vuelta Porque si no Luego podía morir En cualquier momento Deja ir pistes No sé qué es esto Pero no La verdad es que no lo quiero Pero voy a soltar aquí trinques Porque en algún momento Podrá salir alguno tocho Vamos a ver Cómo aguantamos Creo que le han subido Lo que es cala con rango A hacer puede ser ¡Mmm! ¡Ay! Este molaba Este molaba Este molaba Este con Brinton Este leí lo que hacía Con Brinton quería probarlo Porque tiene que estar bien Pero no sé si afectaba Era No, no afecta Es una pequeña probabilidad De disparar huevos de araña Y los huevos de araña Al golpear Pues son la polla Eh, ¿cuánta vida tienen estos bichos? ¡Ah, qué bien! ¡Uy! ¡Ah! Me va a salir un pacto con el diablo Que no voy a poder hacer Porque no me sale Vida roja ¡Ah! ¡Uh! ¡Tatatatata! 204 Y hoy otro trinque Todo el piso lleno de trinque A ver Vamos a ver Conte Freight Penny No está mal Pero ¿Esto es una variante nueva? No, ¿verdad? O si No sé Como nunca juego en normal ya No sé si me debería He soltado algo o no Esto es ¡Pidapa! Fuck Ah Eh, quiero ir a la tienda La verdad Deja Hirofante Hirofante El elefante Fuck Ah, vale, vale No ha pasado nada Y ahora creo que Si pongo esto justo aquí Debería llegar a todas Yep Y me ha dado una pintura de mierda Ah, bueno Mira Pretty Fly no está mal Con dos Pretty Fly ya Vamos andando mejor, ¿eh? Coño Cuidado 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 Puta vida Vete Oh Me llevo esto Hostia La caja de Pandora Oh Ya tengo un buen trinque Así que me la voy a llevar Puedo duplicar Los compañeros No me viene nada mal Duplicarlos, la verdad Vamos a ver Que más cositas nos tocan ahora Ah, coño El jefe está para arriba Sí, señor Estoy lleno de trinques Pero bueno Yo me he cogido el que me da daño Que es el que me mola a mí Mmm Tengo que probar más desafíos Suelo probar el de ping pong El otro día No he jugado todavía ninguno más Pero los desafíos Suelen ser de los últimos que hago Joder Me va a salir una sala del demonio Que no voy a poder pillar Me cago en todo lo que se menea Chaval En el mitad año ahora ¡Hostia! A ver, está claro que la capa Me la voy a coger Pero Si tuviese más vidas Que me podía coger hasta mega Tío Con medio corazón más Me la voy a jugar ¿Me la juego? ¿Me la juego o no me la juego? ¿Me la juego y hacemos un desafío? ¿Me la juego y hacemos un desafío si no? ¿Me la juego? 50% ¿Vale? Primero cojo esto 50% ¡Sí! Vale, ahora Está el tema de que estamos jodidos Porque no hay una mierda de vida Vamos a usar Perzor en la tienda A ver si pillamos algo de vida Ha funcionado, tío Ha funcionado 11,68 de daño Es que si tuviese medio corazón más Me podría haber cogido la cabeza esta Y luego la capa, tío Eso hubiese sido brutal Uh, el pela patata Un poco inútil Pero bueno Adictive, vaya mierda Una llave En fin Vamos a tirar ya Con lo que tenemos Creo que voy a morir bastante rápido A no ser que encuentre unos corazones azules Pero bueno ¿A quién le importa, verdad? Esto era El ermite Me voy a llevar el ermite año Para en cuanto entre Ir a la tienda directo Como haya un grid en la tienda Me voy a cagar en todo lo que se menea Oh, yes Vale Esto Un segundito Petote aquí Esto está muy Pero que muy bien Espérate ¡Yaaay! ¡Yee! No, no, no Venga, 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 venga Venga Aprovechamos y lo matamos Oh, yes Espérate un segundito Espérate un segundito Que se pase el efecto No sé qué hace este ítem Espérate un segundito Qué grande, qué grande La cabeza Hold me No sé lo que hace Eh, me ha quitado la runa Menos un gran pacto Me ha quitado la runa Ah, y ha vuelto a buguearse Eso se bugue... Hubo un bug de eso hace tiempo No sé qué hace el... Vamos a buscar Vamos a buscar los ítems que vayamos cogiendo ¿Vale? Si nos importa Para que... Es que si no me lo vais a poner en los comentarios Me lo vais a decir igual Y mejor así Mientras vamos viendo los ítems que van saliendo Los vamos buscando Porque para eso Platinum God está ya súper actualizado Hay ítems que no salen Pero es que salió hace nada el juego Y ya tiene casi todo Eh... Bueno, está cargando mientras carga Porque tengo un vídeo subiendo a la vez Y mi internet explota Mientras carga Vamos a ir con otras cosas Perks Qué inútil eso Mmm... Vale Tengo muy buen daño Ahora mismo Creo que tengo unas posibilidades bastante buenas Contra... Contra el juego En general Vale, vale, vale Todos tranquilos Ahí estamos Volverá The Binding of Eden Con el... Puede que vuelva The Binding of Eden, eh ¡Hijo de puta! Puede que vuelva The Binding of Eden Con el After Reef Plus Y los mods y tal Vamos a ver el ítem ese entonces que era After Reef Plus Cargando Vale Seguimos mientras la partida Tranquilamente, sin problemas Cuidado Que no me toquen Que no me toquen Qué asco, tío Un corazón negro Es que tengo que explorar bien Pa... Cuidado, cuidado, cuidado Estoy muy nervioso ahora mismo A ver, vamos a ver Ya si se ha cargado la página Sí, mira Aquí tenemos Los ítems de After Reef Plus Os digo que hace El que me acabo de coger Vale, puedo coger dos cartas Píldora y runa Al mismo tiempo O sea que es como el... Vaya, es un montón de mierda No, es como una mano extra Polidactyly ¡Ah! Vale, es como que... Sí, es lo... La cosa esta que tiene es deos Deos extra Ah, y cuando la coge esta es una runa Carta o cosas... Ah, no me había fijado Que me había regalado la runa Qué tonto eres Despisa, en serio Es que me ha cao Como me ha dado Perthro Ay, que le he dado a salir sin querer Me he rayado, me he rayado Como me ha dado Perthro Si tuviese... No, no vale la pena, la verdad Uff Espérate Ay, Dios No me troleéis ¡Ah! Mío Vamos a ver que nos ofrece el mundo 0% de probabilidades de pactos ¿What? Porque tengo 0% de pactos de demonios 0% absoluto Por algún motivo en especial o... Uy, esto está muy bien Que pierdo dos de baños No me vale tanto la pena Vamos a ver... Bueno, ya he matado al jefe Me queda sala de tesoro, solo ¿Haremos boss rush? Yo creo que sí Porque con la cabeza de Megasatán El boss rush es un paseíto Prácticamente Por cierto Antes no costaba uno La cabeza de Megasatán Ah, claro no Me costaba tres corazones Dios, son súper rápidas estas Me cago en la puta Las que te sacan la lengua Te hacen brrrr Pues va a estar ahí A tomar por culo A la sala de tesoro Pero bueno Voy bastante bien de tiempo Así que... En fin Vamos a ver si nos hacemos Un run de estos preciosos Bonitos y ole Mientras llega el hash El resto, bien Vamos a alejarnos Que estás tú Que me fío yo de esta mierda No está mal No está mal No es un mal Coso No es un mal Coso, no Vale, 17 bombas Vamos a poner Algunas bombas por aquí Uy Yes Viene bien ese poquito De vida aunque sea Es que estoy rayado Porque no entiendo El 0% probabilidades De sala del demonio Ahora mismo Han cambiado algo Algún bug en particular Ah, coño Porque Estoy a lo que no estoy Os lo juro Porque ya ha salido La puta sala Del demonio aquí Madre que me parió Que ya me había pasado el piso No estoy acostumbrado A esperarlo todo después Vale, es como Espérate Se limpia todo Y luego ya se viene Uno limpia todo Y luego ya Se encarga del resto Joder Que mierda Tío Todas las putas Salas vacías ¿Sabes? Bueno, me haré cargado Más o menos la mitad Pero Ojo Quiero guardarme Además para el borrase Ahora Para hacerlo Mira, corazones azules Hemos visto Ha habido un poco De todo Ha habido un poco De todo Al limpiar las salas Así rápido Esto es un Ansuz Me gusta Vamos a tirarlo Porque me quiero Quedar con Perzo Ah, claro Mierda Tenía Uy, cuanta batería Tengo lo de doble Vale Se me olvida El polidáctil Es doble ítem No hay Hay algunos ítems Muy interesantes Pero la verdad es que En otros se lo podríamos Currar un poco más Vamos, gratis No tengo ganas de gastarme bomba Uhhh A lo más que tengo Daño para dar y regalar Vale, pues vamos Y a la tienda Entonces Sale el tesoro También está por aquí Oh, que rico, ¿no? Que saburoso En serio me ha dado eso, tío El buen rango De las bombas ¿Sabes? Este trinket Walnut No sé lo que hace La verdad Oh, shot the boop Seguro que es mejor Que... Espérate, espérate Uy Vamos a usar el Perzo Ahí creo, ¿eh? Ah, el polidáctil Mola Que puedas coger Dos de todo Un poco Me cago en la puta, tío Menuda basura Que puedas coger dos de todo Un poco Está guay Pero yo que sé Vale Esto me lo llevo Esto me lo llevo Porque lo de las baterías Va a ser amor puro Vamos a estar estos ratos Recargando el cacharro Así que de puta madre Esto voy a ver Oh, perfecto Hay aerofant Y llave Me voy a llevar una llave Ya no hay más tienda Y me va a venir bien Esta llave Uh No más que tengo Las mosquitas buenas Son toda buena gente Pumba Uy Uy, uy, uy Qué rico Y esta sala secreta ¿Qué hablas? Qué amor, ¿no? Qué amor de sala secreta Ah, qué asco Me dan los de... Piedra, tío No, no me apetece ser más largo La verdad No debería costarme demasiado Nah, no me va a costar demasiado Y más si... Mira, si va tarjeteando al otro De puta madre Para mí, ¿sabes? Uy, esta araña Qué fea Qué mal me cae Oh, fuck Ese no lo he visto venir ¿Ves tú? Vale, Polaroid Porque podemos Aquí hay una roca marcada Vamos al boss Rusherino Rusheroni Oh, Proptosis This is one good bitch Qué jefe es Qué jefe es Que no sé dónde está, tío Lo he perdido Ah, que no le hago daño Apenas por el Proptosis Que solo hago daño De cerca, claro Vale, pues entonces No sabía que el Proptosis Iba a afectar a esto también Pero bueno Teniendo en cuenta El Brinton que llevo No está mal Y que a los enemigos A corto alcance Aquí es que hay dos, ¿vale? Pero luego Va a ser la pollísima Poco daño no hago, la verdad Uy, cuidado No, la verdad es que Eh, han cambiado el efecto El Brinton que se vea con el Proptosis Puede ser que se va como afinando Y eso antes no lo hacía Bueno, el caso es que Tengo una burra de daño Muy, muy, muy burro El daño que tengo, sí ¡Cae! ¡Oh, fuck! Ese golpecito feo Ha estado feo Ha estado feo, sí, señor Dios, ha desaparecido sin más Desintegrado My friend ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos en la boca, chaval! ¡Came a mi hija! ¡Came a mi hija! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué locura, chaval! ¡Qué puta salvajada, tú! No he visto a Bichorn todavía Quiero verlo, tío A ver cuándo, ¿sabes? Quita igualmente un montón con el... O sea, que es que no es que quite poco Tampoco, ¿sabes? Desde lejos ¡Uh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Dame este daño Cuatro de daño más Que... Está viendo... Está yendo muy bien este daño Este run, ¿eh? Si hubiese podido Tener un corazón rojo Es que tendría encima el Brinton normal Aparte del super Brinton este Pero bueno, 1BXL Está bien Porque en cuanto encuentre las salas Ya está Así que perfecto Mira, corazones por ahí Un poquito de vida Me viene bien Tengo daño para dar y regalar ¡Pero qué hijo de puta, tío! El cofre nuevo ¿Qué te hace año? El mímico asqueroso, tío ¿Pero por qué hacéis eso? Hostia, el piso Menos mal Pero, tío Mira, del tamaño de ese piso En fin, menos más que vamos ahí Corriendo a full Vaya Es que ni quiero coger las cosas, tío Ahora las cogeré Pero para limpiar Las limpio así de rápido las salas Y ya está Acabo antes, la verdad Lo que meten las mosquitas, ¿eh? Vale Tengo otra vez dinerito Lo que no tengo son muchas llaves Pero bueno Vamos a coger las cosillas Medio dejando atrás Recargamos del todo Otra vez la cabeza Y destruimos a los jefes Básicamente Ah, no En verdad No sé yo hasta qué punto Me conviene usar contra los jefes No la voy a usar, ¿eh? No la voy a usar porque No Es que Y contra hash Debería usarla, tío Y contra hash Creo que me la voy a guardar, ¿eh? Madre mía Como destrozo, ¿no? Esto aquí la voy a usar Porque luego voy a pillar un montón de carga Así que me da igual Vamos a correr Vamos a limpiar un poco más Yo limpia así ya el piso Ya que estoy Vale Limpiamos un poco más el piso Voy a pillar las cargas igualmente Ahora entre dos bosses y tal Saquito Two of clubs Está bien 60 bombas Por la cara Si tuviese Las bombas que lloran, tío Ay, si tuviese O la cabeza de Tammy La cabeza de Tammy Estaría muy rota ahora Muchísimo mejor que la de Mega Satan La verdad O a lo mejor no No sé En verdad no I'm excited ¿Por qué? Me explica Me explica las píldoras Matías Bossi Es el tío que hace las voces De nada En fin, vamos a irnos ya Que ya tenemos suficiente como Ay, para recargar todo Y tranquilamente A por hash Vale, esa es la secreta La vamos a ver Ya que las tenemos además Las dos más o menos al alcance De forma fácil Vamos a hacer esta Pillamos la bomba Uh, gracias Gracias Vamos a usar aquí Hostia, pues eso está bien En verdad Me viene bien tener Todas estas llaves Para ver Dios, demasiado rápidas Tío, demasiado rápidas Para mi gusto En fin Vamos por la otra sala secreta Telepice Hostia, tu puta madre Encima me mandas a tomar por culo Me gustan los honguitos nuevos Estos, ¿sabes? Son chulos, en verdad Y al orpeque Con todo el dañaco Que tengo en tu boca Es que no voy a abrir eso No quiero abrir cofres Porque me van a quitar vida O sea, el tema de los mímicos A mí no me hace Ni puta gracia La verdad Vamos por aquí Es lo mismo Lo sé, pero Bueno, en verdad no Porque por aquí Puedo gastar una bomba más aquí Y pillo todo el atajo Más o menos Fácil Tiene como la textura Tiene la textura mal La pared Se notaba que había una sala secreta ahí Hombre, primer corazón rojo De todo el rank Está bien Ahora me saldrá algo Como la puta de Babilonia Y mierda así En la sala del demonio Es lo que yo espero Vaya Ojalá Ojalá me salga eso Ay Dios Las hermanas Oh, vaya daño que tengo Ah, muy bien Se han muerto ya locas Se han muerto locas Ya, no me dejas hacerle nada Bueno, pues nada Tú vas a morir rápido Pero bien rápido Que vas a morir además Me ha dado un corazón de vida luego Así que Uy, esto viene muy de puta madre Uy, puto Es verdad Espérate Relaja Uh, el daño chaval El daño Sala del demonio Obviamente Se veía venir Vaya Puta mierda No voy a gastar Tres corazones de alma papilla La daga de sacrificio Teniendo ya mosca alrededor mía Que sí que la daga de sacrificio Vendría mejor y tal Pero no creo que acabe Siendo worth Vamos a ver Que hay en los cofres Hay en los cofres Cosas bonitas Esto que Mira, es un corazón Blanco extra Ah, no Es el compañero What? Ah, hostia El pavo dispara una Dispara bolas de pelos De una cosa que tengo Y dispara lágrimas Super tochas Que tengo yo De item que he ido pillando El bicho Pues de puta madre Oh, Dios mío Oh, Dios Santísimo Mulligan o El Toothlop va a ser muy tocho Con los dientes Con el Brinson, eh Puedo hacer muchísimo daño No sé qué es esto Pero me lo pillo Compost Más amigos Lo consumes Y pillas Moscas y tal ¿O qué? Arañas Me ha dado una Me ha dado arañas de mierda O sea No vale la pena nada Por lo menos Tengo el bicho ese Ayudando Ayudando también De Magician Está bien No tenía carta antes Así que este me puede echar un cable Vale El daño Absurdo Que tengo ahora mismo Y el bicho este Que va disparando también Lo suyo De vez en cuando Dispara muy lento Pero cuando dispara Hace un daño Que te cagas Así que con paciencia Pues nada Vamos a vencer a Hace Pues con mucha paciencia Como debe ser No sé tampoco Cuántas baterías había ahí atrás Así que no me la quiero jugar A usar la cabeza Porque quiero tener Sí o sí este ítem Para el siguiente Siguiente parte Bueno en verdad Sí que la puedo usar ¿Qué cojones? Es como una especie de piso Así que espérate Vamos a limpiarlo Vamos a limpiar Este pavo bien limpito No te escondas cabrón No te escondas No te escondas Encima me da Tengo esto Y no te escondas Sufre daño Y ya está Ello Comete todo el puto daño Y ya está Asume que vas a morir Qué asco me da Esta fase Venga lo tengo ya casi Lo tengo ya casi Está tirando todos sus venazos Vale no me ha dado Ahora Has desbloqueado Deboide ¿Es esto? Ahí está New area Le he puesto una bomba ¿No? ¿Era por ahí? No sé Ah pues no salía todavía He visto Ah no A mí me han dicho Explora La sala de hash a fondo Cuando te lo pases Ah entonces Tengo que volver a pasármelo J tío Qué pena Bueno pues entonces Vamos a pasarnos al juego Ya que vamos súper rotos Terminamos súper rotos Y sí que tenía cosas justas Para tal De verdad que no hay nada O sea lo estoy mirando todo bien Porque vete tú a sal Ah ahí coño Ahí coño Menos mal que lo he mirado bien Es un portal La misma textura Oh en serio tío Ni de texturación Ni de texturización Ni nada En fin Vamos a ver The void Curse of darkness Esto es Ah sí es cierto Vi que eran mezclas De todas las salas Ciertamente es Mezcla de todas las salas Sí señor Ah voces Por la cara Jefazos De todo Hay de todos los enemigos Del juego En esta zona No es la más difícil del juego ¿Sabes? No diría que es difícil Ni nada Pero Me está costando La vida matar a ese señor Ha costado Ha costado Ha costado Lo suyo No sé Molaría que tuviese Una textura única El suelo De este piso No como Una mezcla De todos los pisos Que sí que está guay Pero es como un mod ¿Sabes? No puedo llevar Dos trinkes Creo ¿No? Oh fuck La pelusa La pelusa esa quita mucho Vale Ahora solo esto es útero De repente Esto no era más cosas Yo creo que voy bastante roto Contra el jefe Vaya Que ha explotado ¿Qué cojones Acaba de explotar Tío? ¿Me han quitado Dos corazones de vida? Espérate Espérate ¿Este piso Quita el doble de vida? No me jodas No me digas No Me niego O sea Me niego Doble activo Doble activo Doble activo Eso va a estar muy roto De lovers Esto no me sirve de nada Ahí está La sala de jefe No quiero entrar todavía Con esta vida Quiero ir a ver Si pillo más vida Aunque sea Es que no tengo nada De vida roja Tío Ah Estos enemigos son Mierda O sea Los destruyo Pero Es que no estoy seguro Me parece que me están quitando Dos de vida Por golpe Los enemigos Hostia Ahora mismo flipando He soltado algo Una bolsita Otra más Para variar Pero Es que no quiero bolsita Yo le quiero en vida Mira el sótano ¿Ves? El sótano sale enemigos Pues del sótano Por lo menos Por lo menos Las salas son variantes En dificultad ¿Sabes? Que no es que sea el piso Absurdamente complicado El piso es bastante fácil Ah, es verdad Este no puedo matarlo Hasta ahora sí Estoy sacando mosca y araña A montones Por algún motivo ¿Es porque me han dado mucho? ¿O algo? Haber pillado algo También especial Supongo ¿Cómo de largo Es este piso, chaval? ¿What? ¿Cuántas salas de jefe hay? ¿What? Soy un poco Ahora mismo En plan ¿Qué cojones está pasando? ¡Pumba! A veces me conviene Hasta más esperar A que el bichejo Este azul dispare ¿Sabes? Que me... Con el daño que tengo No viene nada mal El bicho, la verdad Un joker Vamos a ir Cabeza de cabra A estas alturas No me sirve nada Y Guppy Solo tengo uno Así que Mmm... ¿Otra sala de boss? Quiero explorar el piso entero La verdad ¿Hay una sala de jefe Por cada zona? Más o menos Puede ser Y que tenga que matar Varios jefes, ¿verdad? He encontrado ya Cuatro salas de jefe Vamos a entrar a una random A ver qué pasa Esta es la de las cuevas, ¿no? Vamos a ver qué pasa Sí, sale un jefe de la zona No, esto es el útero Un jefe Un ítem de mierda Porque me han dado Pero bueno, lo he cogido Es un libro Ese ítem no puede salir nunca En un jefe O sea, las pulls Ni siquiera son de jefe Eso está guay Pero bueno, por lo menos Te puedes romper más Parece ser Parece que te... ¿What? ¿Qué es lo que me ha explotado? ¿Qué cosas están explotándome, tío? ¿Que alguien me explique Son las cosas que me están explotando En la cara? ¿Las bolas de pelo Son lo que me está explotando? O es que... No, habrá tirado el otro Un Brinton Y no me habrá dado tiempo A verlo Pero lo ha tirado Súper rápido el cabrón Vamos a matar a este jefe A ver, se supone Son jefes difíciles Pero... Bueno Se puede liar muy parda Con este ítem Porque como justo El momento que entre A la... ¿Cuántos jefes hay? Isaac Pero así por la cara Por la cara Un Isaac Que te folle en ella Hostia, eso está muy de puta madre Estoy pillando vida por fin En esta fase, ¿sabes? Antes no, ahora sí Estoy pillando toda hora Como he reventado Como he reventado Ah, las balas de... No La pelu... No, esa no Ahora verás Ahora verás que balas Digo, a ver si sale Hay una bala No sabía que las tenía No sabía que las había pillado Esas balas No sale ahora La brillante La brillante Que puede romper incluso... No, no sale Que puede romper... Esa ¿Ves? Eso, puede romper todo Todo Oye, mira Ministro de interior Me faltan un par de jefes Creo No sé cuántos jefes hay O sea Claro, es que como hay parte de catedral también Y de sala oscura también Es que tiene que haber De todo O sea, tiene que haber seis jefes Que está bien porque me van dejando recompensa Y es como que voy pillando mierda Bueno, esto va a ser fácil De... Hostia, otro libro Y además es un libro bastante útil Si pillo otro libro Veis una de las transformaciones nuevas Que es un libro un poco mierda Pero... O sea, una transformación un poco me Pero... La verdad es que pasas gratis Tampoco pasa nada Pues son ítems que ni siquiera tienes que tener escogidos Los puedes coger y soltarlos todos Estoy pillando como muchas mosca y araña Vale, me falta un jefe entonces Es enorme el piso, en serio Una cosa esto Absurdísima Hágalaf Lo que pasa es que tengo la carta tocha esta Que me va a venir de puta madre Madre mía, que locura Otro joker Podría coger la pata de guppy Y vendría de puta madre, ¿verdad? No, pero tendría que quitarme el usable No tendría ningún sentido eso Incluso saber que tengo ahora mismo Me puede dar la victoria fácil Me cago en tu muerto De verdad Quita, 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 quita Otro joker No, es el mismo de antes, claro De devil Tengo aquí de devil y La carta buena O sea, de devil lo vamos a tirar La más entrada a la sala del amigo Que gastas cuidado de no liarla, la verdad Hostia, sala más tocha, tú Pretty fly de puta madre Vamos a ir de devil otra vez ¿Cuánto queda para Pasarse esta mierda? Está siendo largo el ram, ¿eh? Bueno, en verdad no tan, tan largo Pero mira, otro jefe Negate Ala Muertísimo Quito muchísimo, la verdad Contra from below Vale Y ya terminamos el piso, ¿no? ¿Otra sala de jefe? No me está cuadrando esto a mí demasiado El adversario ¿Cuántos jefes llevo? Uno, dos, tres, cuatro ¡Oh, duality! Qué pena que no pueda salirme ya Salas del demonio y tal, tío ¿Hola? ¿It lives? O sea, estoy arrasando con todo el mundo ahora mismo Son un montón de ítems por la cara Delirium Coño, coño, coño Pará, pará, pará Que ya estamos en la sala de jefe final Vale Vale Aquí lo tenemos, Delirium Me tiro todo Carta Carta Vale, este bicho básicamente se transforma en todos los jefes Del juego Creo Se va transformando Ahora mismo es Mamagurdy Y tiene teletransporte Ah, le han cambiado las texturas ya Que tenía rota la textura del teletransporte, creo Espérate, espérate ¿Ya? 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 ¿Ya esto ha sido el jefe? ¿Esto ha sido el jefe? Lo he destruido Pero si Hass Hass ha sido muchísimo más tocho Hostia Hostia No me ha dado tiempo a ver nada en el jefe Nada Lo hemos destrozado Destrozado Vamos a Vamos a entrar De la forma más victoriosa Que se me ocurre aquí dentro ¡Bum! Y vamos a ver el ending nuevo Un momentito Ah, no puedo entrar Bueno, me he entrado Esto va Le voy a subir el volumen Para que veáis el ending último nuevo Ahora, ahora acabará No os preocupéis ¡Bua! Ven. ¿Ya? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video Creo que lo he pintado Hay Dark Prince Crown, no sé qué es Delirius ha aparecido en el sótano Eso es un nuevo ítem que está muy tocho Creo que Creo que ya sé Es que hay gente que piensa que es un sueño Pero yo, Edmund, jamás pensaría que Pusiese que es un sueño Creo que ya entiendo más o menos Probablemente video con Lore De aquí adentro unas semanitas Cuando la comunidad se haya establecido más Y puede investigar y contactar con la comunidad Un video de Lore El Lore definitivo ya de Binding of Isaac Porque es todo el Lore Y nada, espero que os haya gustado el video Espero que, bueno, si os ha gustado Queráis dejar un like y un comentario Y por mi parte nos vemos en el siguiente video Deathpixel Cierro Deathpixel